hola amores que tal estáis bienvenidos un día más al canal espero que estéis genial genial mirad tenemos nuevos zapatitos en primark ya de cara a la primavera verano 2021 y mirad un montón de zapatos nuevos de cuñas de tacón en fin de todo chandalitas bueno hay de todo de todo así que sin más dilación vamos a comenzar bueno mirad os voy a enseñar primero de este lado de por aquí que tengo que decir que es un súper súper bonito me ha encantado este de color verde menta no sé qué os parecerá pues que el color me parece estupendísimo súper súper bonito es así como un color muy pastel no llega a ser verde menta menta vale porque no sé si se aprecia en cámara el color real pero es así como un verdecito pues eso pastel súper bonito el lagón es pequeñito y suelen ser bastante bastante como estos zapatos en la sujeción y al tener el tacón chiquitín pues genial genial vamos a ver el precio aquí 14 euros vale me encanta y tenemos el mismo en beige también bueno las veis es como en un color nude se podría decir y pues también súper mono luego un color blanco este es blanco tipex este sí que es blanco blanco y este me parece súper bonito muy de boda a que sí con un traje de boda esto así por lo civil quedaría bastante chulo súper mono luego como no en negro que bueno en negro también es muy muy bonito y así como fondo de armario pues también me encanta y el tacón y el tacón yo no sé si lo veis que tiene así como que es así como forma de diagonal vale luego que más colores a vale y por último estaría en color camel vale este colorcito que también me parece súper súper bonito y este color en verano me gusta mucho más que negro el negro sí es verdad que es muy muy combinable con todo con todo pero este color camel también es súper súper bonito así que ya me dejáis en comentario si os gusta a mí la verdad que este modelo me gusta mucho mucho luego vamos a pasar por aquí he visto otras sandalias también el tacón es bastante parecido pero es más anchito es como más tocho vale el tacón y lo que tiene de guay es que tiene todo el borde del tacón así un doradito y por aquí también veis o sea que cuando andamos se vería y este es como un poquito más sport se podría decir no tan tan arregladío de noche pero bueno aún así también se ve súper súper bonito mirad qué mono me encanta lo que sí es verdad que esto que lo tenga tan ancho no me suele gustar prefiero que sea así más estrecho pero bueno aún así la verdad que está genial y el precio es de 16 euros creo este está solo en un color me parece a no en negro también mirad está en negro vale en marrón y en negro qué mono me encanta con el detalle este el borde del tacón en dorado me encanta este luego estaría este transparente que quiero recordar que este ya os lo había enseñado en su momento o no sé si es el mismo será otro porque hay varios transparentes en primark ahora mismo con el tacón y con las tiras en plástico transparente vale el precio es de 16 euros luego están estos de aquí esto ya también nos lo había enseñado pero bueno ya que están aquí en la sección nueva pues algún remember así súper súper acolchonadito que me encanta esto debe ser muy muy cómodo creo yo con la parte delante la súper cuadrada que se lleva muchísimo y el precio justamente es de 14 euros luego están estos de aquí que estos son no se me parece como que son así como bastante vintas el modelo saber lo que os digo porque mirad es como muy rara la parte es como parece un pez sabes lo que os digo que hay así algunos que parecen como un pez y el mini mini taconcito que os parece es como un taconcito bebé ya me dejaréis en comentarios os gustan este tipo de modelos de zapatos el precio es de 12 euros vale y de este tenemos en color clarito también vale en este como en un beige grisáceo y tal y luego la joyita de la corona de los zapatos de ahora mismo son estos taconazos mirad madre mía que bonitos me encantan que os parece me enamorado os lo digo en serio me enamorados son preciosos tengo que decir que no pesa absolutamente nada porque parecen que sean de estos tochos de madera pero vamos no no pesa nada esto yo creo que debe medir unos 10 centímetros o poquito más la sujeción está de las tiras entrelazadas me gusta mucho porque hace que te sujete bastante el pie y no se te salgan los dedos por delante o sea que el puntazo y la del talón por detrás también te coge bastante vale y suelen ser cómodos porque tienen plataforma tienen bastante bastante plataforma entonces no tenemos el pie así hoy tan tan inclinado como siempre os digo vale estamos como bastante rectas y para la hora de andar es muy cómodo y está en este color marrón y luego estaría en color negro que tengo que decir que si me tengo que decantar por alguno creo que me quedaría por el marrón porque me parece muchísimo más bonito que el negro a ver el negro es bueno también y como siempre os digo que combina con absolutamente todo pero si me tengo que decantar me quedo con el marrón y el precio no está nada mal tampoco a ver que había visto yo aquí está tan sólo 16 euritos así que corred si os gusta porque este me da a mí que se va a agotar en cero coma porque es súper súper bonito la verdad es muy muy mono y estos son los únicos colores que hay por el momento porque sabes que siempre van sacando más colores a medida que si se vende o no se vende luego están estos de antelina que son muy parecidos a los que os enseñé al comienzo del vídeo que están negro y luego estaría en este color rosita rosita palo vale aquí estaría el rosa palo y el negro y el precio es de 14 euros este sí es verdad que no tiene absolutamente nada de plataforma entonces es verdad que vamos con el pie bastante así pero bueno aún así es bastante mono luego por aquí tendríamos estos que también este color me parece ideal mirad qué cosa más bonita y qué cosa más fina es un zapato con el tacón este bebé que siempre os digo y lo que me gusta porque el tacón es así como como a charlado no sé si se aprecia que es como que brilla vale y las tiras que sujetan el pie pues también esta tira de aquí transversal me encanta creo que quedaría muy bonito con el pie lo haría muy sexy y el color este es como un color melocotón se podría decir es súper súper mono me ha encantado y luego también tendríamos en color negro pero vamos que el negro a mí no me llama no sé lo veo normal y tú este sí es verdad que destaca más y para el verano pues un ingenio me encanta y el precio es de 16 euros luego mirad este que os decía que parecía un pez está en amarillo también en este amarillo pastel vale también luego están estos de aquí que tienen así como caladito todo como las tiras así pues como cuadriculado se podría decir y también con tacón pequeñito y en dos tonalidades en blanco y en negro el precio es de 18 euros hay en beige mirad en beige no lo había visto veis y creo que ningún otro color más a vale y luego estarían estos de aquí mirad veis lo que os decía que hay muchos transparentes por ejemplo este que viene pues así de polipiel por ejemplo este es beige y el tacón transparente todo todo transparente el precio es de 16 euros y me encanta luego está en negro también vale pero el beige como que destaca más la verdad y creo que ningún otro color más marrón no sería este como en un nude y en negro vale y luego por aquí tendríamos más bueno hay algunos que están en rebajas o sea que estos no os voy a enseñar porque están en rebajas pero hay unos huecos estos nuevos mirad que bonitos estos tengo que decir que no pesa vale porque parece que es el típico zueco de estos que pesa mucho pero no o sea el uso un calzado que no que no pesa absolutamente nada y es también así entrelazado mirad qué bonito vale y el precio es de 16 euros tendríamos en este color marrón oscurito y en color beige en color new también me encanta esto de aquí como no súper bonito luego que más estarían estos de ya cuando ya vamos a hablar para la sección de cuñas vale que son de polipiel porque hay otros de tela que ahora os enseñaré estos son de polipiel negro los típicos pues que vienen todos los años en prima traen así parecidos y están bastante bien y suelen ser como soy este sí que pesa bastante este tiene su peso parece que no pero si pesa peso el precio de estos es de 14 euros y tendríamos el mismo de polipiel en beige en clarito vale luego lo que os decía este por ejemplo es parecido pero es muchísimo más bajito porque si lo comparamos no sé si se aprecia este mucho más alto que este y este ya es de tela y es cerrado vale en la parte delantera cerrado viene con estos lazitos de aquí y nos lo ataríamos por aquí vale y el precio de este cerrado de tela es de 14 euros que creo que no hay en color beige me parece no hay en color beige luego están estos que esto es para diario la verdad que va bastante bien porque suelen ser muy cómodos son también de esparto y son en plataforma recta o sea vas con el pie totalmente así y son son muy cómodos esta sujeción así entrelazada también no se te desliza el pie por delante o sea que genial y está el negro en polipiel el precio es de 14 euros y estaría en marrón vale mirad que mono el marrón me gusta esto para diario pues genial veis 14 euros y creo que no hay más colores no creo que estos luego por aquí tenemos más vale y estos ya vienen mirad qué bonito este en color es como un mostaza bastante amarillo porque no es mostaza mostaza es como si el subtono es más chillón sabes lo que os digo no el típico mostaza y el tacón también tiene un tacón bastante agradecido y prominente 14 euros este me ha encantado que mono estaría en negro vale en este color así como veis se puede decir y este en polipiel doradito mirad que mono me encanta el dorado como más arregladillo y en rosita en polipiel qué mono me encanta a veces hay más colores no hay más y luego también he visto estos de aquí que parecen así como estilo gladiador vale también con un pelín de plataforma de esparto y vienen así son como entre cerradas y abiertas a ver así caladitas y ya os digo son en el estilo gladiador porque nos la podemos anudar pues por un poquito la pierna y quedaría así y con el talón descubierto vale está en este color de polipiel dorado super mono luego en este de antelina en marrón y por supuesto pues el negro vale en negrito esto esto y a valería el precio que nos decía es de 13 euros así que todos todos estos son los nuevos zapatitos que tenemos ahora mismo en primar creo que voy a dejar el vídeo por el día de hoy para que no se haga eterno si queréis segunda parte ya sabéis que me lo podéis dejar en comentarios en muchos likes porque hay más zapatos por todo así que pues nada amores que nada que os quiero muchísimo que me sigáis por las redes sociales y que nos vemos en el próximo vídeo chaito 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 chaito